¿Qué es el coche número 4? ¿Qué es el coche número 4? ¿Por qué el coche número 1 estaba muy cerca de él a la izquierda? Dado lo anterior, tampoco incluimos esa salida de pista en las infracciones de los límites de la pista por parte del coche número 4, concluyó el comunicado. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.